Es el baile del tucanazo, muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levántelos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Telediario del 6 con este ritmo de los tucanes de Tijuana porque les tenemos muchas sorpresas para ustedes. Compañeros, ¿cómo están? Hombre, Yari, me impresiona cómo bailas, cómo te mueves, qué increíble, con toda la buena vibra. Hoy la ermita está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz normal! Oye, y nos vamos para los tucanes, les tenemos boletas, ahorita les decimos cómo ganar. Mientras tanto, aquí la cumpleañera, que nos dé también un avance del pronóstico del tiempo. Sí, porque festejos han tenido muchos. Así es, oigan, no sé ustedes, pero ya llegaron precipitaciones en algunos sectores de la ciudad. 30% para esta tarde y 30% también para esta noche, con calorcito de 36 a 37 grados. Así que prepárese, porque hoy y mañana estas condiciones y el fin de semana baja la temporada. Ahí les encargamos, ¿y de festejos cómo andamos? De festejos andamos al 100%. No paramos, dice. Luisito, ¿cómo estás? Muy contenta, felicidades, Norma, que te la pases súper bien. Hoy tenemos invitados especiales porque vienen con nosotros dos miles por siempre, que nos han hecho muy felices desde bien chiquitos. Nos van a venir a platicar sobre su presentación en la Arena Monterrey. Claro que sí, y de los boletos, Yari, desde ya que empiecen a participar. Así es, a través del 81, 88, 80, 66, 88, boletos, porque los tucanes de Tijuana se presentan en la Arena Monterrey, sábado 16 de marzo, en punto de las 9 de la noche. Así es que ya está el plan armado. Ya. Nos vamos directo al Estadio Móvil Super. Para el Rey de la Asadón. Para el Rey de la Asadón. Cinco de la tarde con 33 minutos. Es un gusto acompañarlos en este jueves con información meteorológica. Que nos esperen en el territorio mexicano para que usted vaya planeando su fin de semana. Le cuento. A nivel del país, van en aumento las precipitaciones a partir de la jornada. El día de hoy, por la tarde y por la noche, ya comenzamos con este 30% que le comentaba. Y esto persiste para el noreste, así como puntos del oriente y sur del territorio mexicano. Mientras tanto, esta noche se concluye con temperaturas de 28 grados. Se mantiene cálido. Lluvia ocasional, también en un 30%. Tómalo en consideración en sus planes. Conduzca con cuidado, sobre todo a partir del día de mañana. Donde también comenzamos el fin de semana con 21 grados. Y le damos la bienvenida a la tarde y al calorcito con 35. No solamente al calor, sino también al ambiente bochornoso. 30% de probabilidad de lluvia que se hace presente de manera vespertina. Pero ya durante la noche, 27 grados. Si acaso persisten estas condiciones, aquí les estaremos actualizando. Nos vamos ahora a los siguientes días. Sábado, 22 con 28 grados. Ya llega el descenso en la temperatura. Todavía se mantiene cálido y con 40% de probabilidad de lluvia, mayormente por la noche. Domingo, 19 con 24 grados. 50% de probabilidad de lluvia vigente también. Viento del norte presente y vemos cómo las temperaturas van en descenso. Pero las precipitaciones van en aumento. De 15 a 19 grados el día lunes, un poco más fresco. Estamos hablando de temperaturas que no llegan ni a los 20 grados como máxima. Y también para el día martes, 15 con 19 grados. 70% de probabilidad de lluvia, cielo mayormente nublado. Y ya el miércoles nos vamos despediendo de estas condiciones. 17 con 23 grados. 30% de probabilidad de lluvia que hay que tener en mente también al salir de casa. Porque aunque esté el calor por ahora, no se confía. Hay que salir con ese paraguas en mano porque seguramente lo va a necesitar. Y aquí les estaremos dando los detalles y actualizaciones más importantes. Para que nada lo tome por sorpresa. Que siga teniendo excelente jueves. Un gusto estar con ustedes y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Vamos del otro lado del estudio con Norma García y las tendencias. Gracias, Yari, Dani. Así es, vámonos con lo que es tendencia. Y es que en un intento de anunciar este embarazo, una pareja decidió captar el momento de una manera muy natural. Pidiéndole a sus familiares que posaran para esta foto en donde ellos estarían filmando su reacción al momento de ver la noticia donde ellos estaban levantando una foto. Pero lo que destacó aquí fue que la abuela en ningún momento se dio cuenta. Vean nada más. Y también este pequeño se vuelve tendencia por lo cautivador y tierno que fue el momento de conocer a su hermanito menor recién nacido. Y la calidez con lo que lo recibe entre sus brazos. Vean nada más. Y la curiosidad mató al gato con esta mujer también que estaba sosteniendo un Taser. Un dispositivo utilizado comúnmente para defensa personal y que emite intensas descargas eléctricas. Y ella se graba utilizándolo de manera poco convencional, aplicándose una descarga eléctrica a ella misma. Y vea lo que sucedió, por supuesto. No fue una decisión muy inteligente que digamos, pero hasta aquí la información de tendencias que siga teniendo. ¡Feliz! 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 Que te la pases súper, Normis, así es que ahorita yo me voy a vengar porque la te pasaron el pastelazo. Y esta última gente dice, hay que darle el pastelazo. El elenco dice, mordida, mordida. Andale, Normis. Aquí nosotros nos llegamos. Andale. Mordida. Una, dos, tres, dos. Pues ya nos amamos. Oye Normis. Buenas tardes. Me la van a cobrar. Pásatela muy bien, te queremos mucho, te apreciamos, deseamos que te la pases increíble y obviamente sabemos que te vas a seguir festejando, Normis. Te queremos un beso. Eres una persona muy especial. Yo agradezco personalmente que cambies todos mis días. Qué linda te ves así, qué maquillaje tan hermoso. Es maquillaje especial de París, después les paso la marca. El tipo. Normis, te queremos, de verdad sigue con esa alegría, ese entusiasmo. Qué bebé. Felicidades y pues a ustedes gracias por acompañarnos y también ser parte de este festejo. Nos vemos el día de mañana y a festejarnos. Gracias. Gracias a todos, los quiero mucho, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.